Hola, soy Alexia Rosa, soy egresada de la carrera profesional de diseño de moda. Egresé hace 16 años y hoy estoy aquí para contarles mi historia. Mi experiencia aquí fue increíble, sobre todo que nos daba muchísimas herramientas para nosotros poder emprender en el rubro de la moda. Hoy tengo una marca que se llama La Matier. Una marca de moda femenina donde hoy vendemos en nuestros puntos de venta, en retails y también en nuestra web. Los invito a todos a descubrir el verdadero mundo de la moda aquí en las aulas de Chioleca. Así como yo, tú también puedes diseñar tu camino en la moda.